Nos encontramos cerca como habíamos visto al sorteo del mundial y vamos a realizar un programa que simule este sorteo. Ingresamos en la página de Scratch, nos vamos a ingresar, aparece nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Si olvidaron la contraseña la pueden pedir que le recuerden como habíamos visto ya en los tutoriales anteriores. Voy a ingresar en el curso y vamos a comenzar a compartir nuestros trabajos, aprender cómo compartir nuestros trabajos. Nos vamos a nuestro nombre de usuario y a mis cosas. El momento que tengo mis cosas tenemos proyectos no compartidos, ingresamos en proyectos no compartidos y colocamos compartir. De esta manera los usuarios que estén registrados en Scratch van a poder compartir estos proyectos. Igual que en casos anteriores vamos a iniciar un nuevo proyecto, colocamos nuevo proyecto. Para compartir es todo lo que necesitamos y luego compartir nuestro nombre de usuario para que nos puedan encontrar nuestros compañeros. Vamos a colocar el tema del proyecto que es sorteo mundial de fútbol 2014. En esta oportunidad voy a mantener nuestro gatito dentro de este sorteo. Aquí vamos a aprender algunas cosas. Vamos a trabajar con algunos objetos que van a estar visibles y ocultos. Vamos a trabajar con dos tipos de escenarios que van a estar visibles y ocultos. Vamos a comenzar creando un nuevo escenario. Entonces colocamos escenarios, nos vamos a fondos y vamos a crear un nuevo fondo. El primer fondo que yo tengo va a ser mi fondo de inicio, en donde yo voy a especificar de qué trata el proyecto y voy a tener algunos objetos. He colocado el nombre de inicio y tenemos nuestro fondo que lo voy a mantener en color blanco. Voy a colocar un texto en color azul que identifique de qué trata mi proyecto. Entonces voy a hacer una simulación, no me acepta tildes, del sorteo del mundial de fútbol. La fuente que estoy utilizando es el Vatica. Vamos a ver cómo se ve nuestro texto dentro de la pantalla del proyecto. Luego voy a aumentar otro texto. Le voy a cambiar de color en naranja y voy a utilizar el tipo de letra Scratch. Aquí voy a identificar Club de Computación Colegio Utenberg Scholl. Vamos a ver cómo se mira. Y está bastante bien. Este va a ser mi fondo de inicio. Luego nos vamos a ir al siguiente fondo. Este fondo va a ser fondo de sorteo. En este fondo lo primero que voy a hacer es cambiarle de color. Ustedes pueden seleccionar el color que ustedes deseen. Yo voy a seleccionar este que es el que me agrada. Entonces le coloco. Luego vamos a ver cómo ocultar objetos. Al momento estamos solo trabajando en fondos. El momento que se realice el sorteo va a desaparecer mi fondo inicial y va a aparecer este nuevo fondo. Esa es la idea en el proyecto. Ahora vamos a ir aumentando objetos. Como les había indicado, este proyecto va a tratar sobre una simulación del sorteo del Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Si yo no conozco de qué se trata un tema o cómo es el procedimiento, es conveniente consultarlo en internet. Entonces vamos a iniciar nuestra consulta. ¿Cómo se realiza el sorteo del Mundial de Fútbol Brasil 2014? Entonces vamos a ir viendo en algunos sitios cómo se realiza este sorteo. Puedo abrirlo en otra pantalla para no perder los datos que ya tengo. Entonces comenzamos a ver cuál es el procedimiento. Debemos leer toda esta información. Aquí están cómo van las fases. Los equipos participantes, las sedes, la mascota, los equipos participantes. Aquí tenemos los equipos participantes por varias sedes y el sorteo. Aquí nos indica cómo se va a realizar el sorteo. Se han definido tres, cuatro bolilleros, cada uno con ocho equipos que van a formar otros ocho grupos en el sorteo. Si no está en la información completa, podemos seguir buscando cómo se va a realizar el sorteo. Entonces podemos ir abriendo nuevas páginas que me indiquen cómo se realizará el sorteo. La página que me interesa, donde ya encontré algo de información, no la voy a cerrar. Voy a continuar viendo en otras páginas y les invito a ustedes a que vayan consultando más. Ya de aquí ya sabemos que los grupos van a quedar definidos de esta forma. Un bombo uno, un bombo dos, un bombo tres, un bombo cuatro. Los países, nosotros de Ecuador estamos en el bombo tres. Y podemos seguir consultando. Yo ya he adelantado un poco la consulta y les voy a adelantar algunas cosas que he encontrado. Brasil siempre va a estar en el grupo A. Brasil no entra al sorteo, todos los demás equipos ingresan al sorteo. Otra cosa es que no pueden haber en el mismo grupo dos equipos sudamericanos o tres europeos. Son las reglas que se establecieron. Inicialmente nosotros no vamos a tomar en cuenta esta última regla, pero luego podemos ir aumentando nuestra simulación para buscar o tener más información o un proceso más real. Luego voy a trabajar con imágenes. Entonces voy a ver la mascota, mascota del mundial 2014. Le voy a poner free para que me escoja mascotas que sean de uso libre. Aquí tengo mascotas, podemos ir escogiendo. Esta es la mascota del mundial. Podemos escoger la mascota que nos parezca más bonita. En esta oportunidad lo que voy a hacer es editar y copiar la imagen. Botón derecho sobre la imagen que me gusta, copiar imagen. Vamos a trabajar con otro programa, que es un programa que hemos trabajado algunas veces en el colegio, que es el programa Paint. En Paint lo que voy a hacer es coger y pegar la imagen que la estoy trayendo. La voy a grabar en mi computadora, guardar como imagen JPG. En la sección de imágenes, donde ya tengo algunas imágenes, y le voy a grabar como mascota mundial 2014. Es importante que ahorita estoy separando con guiones, pero puedo también separar con espacios, no tenemos ningún problema. Y de esta manera identifico mis imágenes. Voy a utilizar esta mascota como parte de mi programa. Control N para una nueva imagen. Seleccioné imágenes libres y voy a seleccionar imágenes de los diferentes países. Tenemos Alemania de las banderas. Ustedes pueden aquí seleccionar mapas, escudos, lo que ustedes deseen. Voy a utilizar bandera de Alemania y también Free para que tenga la bandera de forma gratuita. Es esta que viene con el escudo. La voy a seleccionar, voy a copiar la imagen y la voy a grabar. En este momento veo que me está saliendo de un tamaño bastante grande. Así que voy a irme a cambiar tamaño. Selecciono cambiar tamaño. Yo prefiero siempre trabajar en número de píxeles. Y las imágenes que voy a tener, si vemos en la página web del mundial, veíamos que las imágenes son pequeñas. Y en nuestro programa de Scratch, también tenemos un espacio pequeño para colocar las imágenes. Si vemos, tenemos 480 x 360 píxeles. Entonces, mis imágenes deberían ser más o menos de unos 45 píxeles. Me preocupo de que se mantenga la relación para que no se distorsione la imagen. Tenemos 45 x 27. Voy a quitarle este momento, voy a variarle apenas para que sean 45 x 30 y todas las imágenes tengan la misma tamaño. Entonces, tenemos ahí Alemania, 45 x 30. Como no varió mucho, no voy a tener problemas en cuanto a tamaño. Entonces, me voy a guardar la imagen de Alemania. Yo antes ya tenía otras imágenes que luego las vamos a reemplazar. Control N. Y vamos a continuar buscando el resto de banderas. Teníamos Alemania, la siguiente es Argentina. Voy a repetirles nuevamente el proceso. Bandera de Argentina, de uso gratuito. Seleccionamos la bandera. Copiar imagen. Nos vamos, control V para pegar o si no en pegar la bandera. Volvemos a cambiar tamaño. Píxeles. Y le ponemos del tamaño que teníamos antes. Quitamos relación. 45 x 30. Que todas las banderas tengan el mismo tamaño. Archivo. Guardar como imagen JPG. Y seleccionamos como Argentina. Yo ya la tenía. Me dice que la reemplazo. Le pongo que sí, si estoy seguro de reemplazarlo. Y voy a continuar buscando las 32 banderas de los países que participan en el mundial. Que ya las tengo en esta lista conocidas. Voy a cortar el video y regresaremos cuando ya tengamos todas las banderas encontradas. Voy a cortar el video y regresaremos cuando ya tengamos todas las banderas.